Todos solemos tener prejuicios con respecto a los eléctricos y muchas veces son estos los que no nos dejan disfrutar de la conducción como realmente podríamos. Pero ahora BMW nos brinda una buena oportunidad de tirar todo ese recelo por la borda y pasar un buen rato al volante del nuevo i3s. La carrocería del i3 se compone prácticamente en su totalidad de piezas de plástico que garantizan menos peso que la chapa. Sus proporciones apenas varían con respecto al i3 normal. Es medio centímetro más corto, un centímetro y medio más ancho y casi un centímetro más bajo por la configuración de una suspensión más deportiva. El frontal incorpora un paragolpes más agresivo gracias a los tres splitter inferiores. Los bordes que forman los típicos riñones de BMW parecen en este caso más finos porque la zona de dentro está oscurecida. Equipa iluminación full LED y su coeficiente de resistencia aerodinámica es de 0,32 que si bien no es el más bajo entre sus rivales, para que os hagáis una idea es mejor que el del mítico Ferrari F40. En la parte trasera también cambia únicamente el paragolpes que adopta algo más de carácter. Y en el perfil encontramos unas llantas más grandes de 20 pulgadas con nuevo diseño y unos pasos de rueda pintados en negro brillante. Además los neumáticos son dos centímetros más ancho con medidas 175-55 delante y 195-50 detrás. En el habitáculo alguien que ya conozca cualquier I3 anterior a este no encontrará ningún cambio. Continúa presente en la original forma del salpicadero gracias a la cual consiguen ahorrarse bastante peso prescindiendo de una pieza que ocupa todo ese espacio central. También seguimos viendo los mismos materiales ecológicos que ambientan todo el interior, como la fibra de polímero, la fibra de carbono, la madera de eucalipto o el cuero. Por cierto la fibra de carbono aquí sí es real y es que todo el esqueleto que cubre el habitáculo está hecho en este material. Como curiosidad BMW tuvo que inventar su propio proceso de fabricación de estos paneles para la producción en serie de los I3 e I8, ya que la fibra de carbono se suele tratar de forma artesanal y en un modelo como este caso que supera las 20.000 unidades anuales no resultaría muy rentable. El asamblaje se lleva a cabo en la ciudad alemana de Leipzig. Al puesto de conducción hay que acostumbrarse pero una vez familiarizados con él nos sentiremos bastante cómodos. Y digo hay que acostumbrarse porque los asientos están algo erguidos y el volante este peculiar de dos radios tiene un tacto duro y un poquito rugoso. En cualquier caso lograremos un nivel de confort conveniente para que el uso cotidiano en ciudad no sea un fastidio. En ello ayudan los generosos reglajes de la columna de la dirección, la fabulosa amplitud que encontramos en el habitáculo y la modularidad del reposabrazos que colocados en la posición correcta no llegarán a estorbar jamás. El selector del cambio es original y resulta hasta práctico y rápido a la hora de maniobrar en ciudad, aunque la posición de parking y el start stop engine no están en el lugar más ergonómico. Por lo demás tenemos una pantalla central de 10,25 pulgadas con una gran resolución, todo tipo de conectividad, navegación rápida y sencilla de manejar mediante el mando iDrive y con unos gráficos muy buenos. La pantalla del cuadro de instrumentos es bastante más pequeña pero no hace falta más. Ofrece toda la información que se requiere del sistema eléctrico, de la autonomía y del trayecto y además se lee de un primer vistazo. Los huecos portaobjetos son casi infinitos, podemos dejar bultos de considerable tamaño sobre el salpicadero, en la guantera, en los paneles de las puertas o en la consola central. Para acceder a las plazas traseras hay que abrir primero las puertas suicidas y por tanto deben estar abiertas antes las delanteras. Para mejorar el acceso podemos abatir el asiento y una vez dentro la habitabilidad es más que buena para tratarse de un coche urbano. Dos personas de alrededor de un 80 de estatura viajarán con un buen grado de confort y digo dos porque este coche está homologado para cuatro ocupantes, no para cinco. El maletero cúbica 260 litros de capacidad, lo justo para llevar alguna que otra bolsa de la compra o un par de maletas de cabina. Eso sí, si abatimos la segunda fila de asientos nos beneficiamos de hasta 1.100 litros de capacidad. Además, bajo el capó tenemos un pequeño cofre bastante práctico a la hora de guardar el cable de carga. El motor eléctrico de corriente alterna es del tipo síncrono, cuenta con imanes permanentes y desarrolla una potencia de 184 caballos y un par máximo de 270 Nm, que los tenemos a nuestra disposición con tan solo apretar el acelerador. Este motor destaca por su rendimiento desde parado y a medio régimen. Además, sus compactas dimensiones son un plus a la hora de reducir peso en el conjunto. Alcanza los 100 km por hora desde parado en solo 7 segundos y una velocidad máxima de 160 km por hora. La batería de llunes de litio tiene capacidad para 33 kWh y está ubicada bajo el suelo, lo que proporciona una mayor estabilidad y un centro de gravedad más bajo. Si lo enchufamos a una toma de corriente de una potencia de 50 kW, lo que equivaldría a una carga rápida, obtendríamos el 80% en solo 40 minutos. Si no tenemos otro modo de enchufarlo que a un enchufe suco convencional que tengamos en casa, tardaremos unas 14 horas en tenerlo lleno. Lo más recomendable es que instalemos en nuestra casa una Wallbox de hasta 22 kW de potencia. Con ella obtendremos poco menos de 200 km en solo un par de horas. De todos modos, la autonomía real nunca será mucho mayor a 200 km reales. Eso sí, ciniéndonos a unos consumos de unos 8-9 kWh a los 100 km en ciudad, alrededor de 14 kWh a los 100 km en circunvalaciones y casi 20 kWh en autovía. Teniendo en cuenta estas cifras, sacaríamos un consumo mixto de unos 14 kWh a los 100 km, que equivaldría en litros a muy poco más de un litro a los 100 km. Las bocas de enchufe en el i3s son del tipo Meneques para carga de urgencia en un enchufe suco o carga semirápida y del tipo ccs o combo, estas últimas para carga ultrarápida, aunque ya sabéis que no es nada bueno abusar de estas últimas. El coste de cada recarga, teniendo en cuenta que la media del kWh en España está a 12 céntimos, pues rondará los 4 euros. Pero ¿cómo va este i3s? Pues durante nuestra prueba nos ha parecido un coche muy ligero. Por supuesto ayuda a que el chasis sea de aluminio y que el módulo que recubre el habitáculo esté construido en fibra de carbono. Esto es esencial a la hora de no derrochar energía cuando circulamos en carretera, pero lo cierto es que la suspensión no consigue alcanzar un tarado óptimo en relación al peso del conjunto. En ciudad se comporta de una forma muy brusca y seca, incluso al sobrepasar un Baden, si no tenemos suficiente cuidado, el eje delantero llega a rebotar y esto en repetidas ocasiones puede adelantar bastante la fatiga. Pese a que es una variante algo más dinámica que el i3 estándar, no lo podemos catalogar tampoco como algo radical. A fin de cuentas su hábitat sigue siendo la ciudad. La dirección nos ha parecido muy muy directa y precisa y esto por supuesto es todo un don para cuando salgamos de la rutina, pero no nos engañemos, esto será la minoría de las veces. Por lo demás para un uso en ciudad se sigue quedando un poco dura incluso en el modo más confortable. Por cierto tiene cuatro modos de conducción, de más deportiva más eficiente. Además el ángulo de giro se queda un poco largo, podrían haberse aprovechado algo más de las compactas dimensiones que tiene. No obstante sigue siendo un coche bastante divertido de maniobrar en ciudad. En conclusión, diría que para alguien que está buscando una alternativa ecológica, distinguida, original y exclusivamente urbana o como mucho periférica, el BMW i3 estándar es la opción más coherente a nivel de confort. Si no nos importa sacrificar esto por obtener un mayor atractivo visual y para satisfacer como nos dejan nuestros instintos más deportivos incluso en ciudad, entonces este es nuestro coche. La versión Sport es nuestro coche. Lo que más nos gusta de este coche son las ventajas de la etiqueta cero emisiones de la DGT, los detalles estéticos que lo diferencian de su hermano i3 y en definitiva que es un coche diferente al resto. Por otro lado algo que nos ha gustado un poquito menos es la autonomía escasa que ofrece y el confort en ciudad. No olvidéis suscribiros al canal, dar like si os ha gustado esta videoprueba y echad un ojo a las mejores ofertas en coches nuevos y usados en nuestra web Autoocasión.